hola amigos cómo están pues este día les voy a mostrar aquí tengo un for focus 2012 y pues a este vehículo ya le habían cambiado lo que es el motor le pusieron uno del jonquero del deshuesadero y la casualidad es que cuando se lo cambiaron después que se lo pusieron ya no arrancaba y no daba no daba estar no 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 hacía nada el motor por encender le cambiaron también lo que es la no el combustible para ver si eso era ni pero el vehículo inyectaba combustible y generaba chispa pero él no encendía así es que lo primero que hicimos fue ir a revisar el el cigüeñal este y pues como pueden ver esta es una marca que les ponen en los deshuesaderos para las piezas y lo extraño es que ésta estaba rotada más estaba rotado ahora hay algo súper curioso en esta clase de vehículo por lo menos lo que yo pude notar aquí adentro hay un hay un hoyo donde cabe exactamente un tornillo 10 verdad si yo coloco aquí el tornillo 10 él tiene que entrar ahora él está a tiempo ahí porque porque ya me informe y ya revisé el manual y pues si se fijan esto la polea del cigüeñal no tiene como honda que tiene a veces un saque donde ustedes pueden meter y ahí queda verdad sino que este es por un tornillo ahora bien este cigüeñal para estar en este punto donde yo lo tengo tuve que ver que el cilindro número uno voy a poner en una posición mejor tuve que ver que el cilindro uno este esté arriba en el punto superior ahora como puede ver eso fácilmente con un desarmador plano largo lo introduje y pues ahí vi que estaba en el punto superior ahora les muestro ahí está en el punto superior y este está en el punto bajo punto bajo punto superior ahora para ponerlo sincronizado en el vehículo aquí este no han tocado cadenas como pueden ver en la cadena no se ha tocado pero el cigüeñal en la polea del cigüeñal lleva un sensor este este sensor se encarga de ver y contar cuantos dientes con estos dientes cuántos dientes entra para que él pueda hacer la sincronía de combustible chispa si eso no está sincronizado el motor no lo va a poder encender ahora algo curioso es que cuando tengo yo el el cilindro en el punto superior y abajo tengo en la polea del cigüeñal en correcto estado me tengo que fijar que aquí específicamente aquí en la cola del cilindro del levas esté alineado completamente horizontal ahora como lo hice yo pues usé una sierra y la coloqué aquí de esta forma sé que no es la herramienta indicada para ello pero busco la sincronización y pues como pueden ver ahí yo veo que está a un punto de sincronía porque porque ella entra ahí si se fijan ella tiene unos saques donde ustedes pueden meter esto o pueden meter la herramienta adecuada para poder ponerla en sincronía ahora que ya está el vehículo en sincronía él ya puede arrancar así es que chequeen eso si es que le cambian motor y la polea no sirve pues siempre siempre asegúrense de marcar las poleas porque en cierto punto este vehículo no encendía por la situación que estaba el cilindro 1 arriba pero esta polea estaba aquí donde está el tornillo estaba por aquí perdida entonces al momento de la computadora realizar la sincronía ella no podía generar chispa y combustible así es que estaba siendo el problema de sincronía del intentado del cigüeñal espero les sirva y suscríbanse de sincronía de sincronía pero